Este año la agrupación holandesa Épica dará nueve conciertos en territorio mexicano. Ariam es el entremez perfecto para este delicioso platillo, debido a nuestro particular estilo y energía que transmitimos. Queremos hacer público nuestro interés por ser la banda abridora en su gira mexicana y pedir abiertamente que nos consideren. Estamos seguros de que muchos están abiertos a respaldarnos en esta campaña, por lo que les pedimos que nos ayuden firmando esta petición para llamar la atención de los integrantes de la banda, su manager y los promotores, y así cumplir nuestro sueño. Que nuestra música sea escuchada. Estamos orgullosos de nuestra obra. Es fruto de mucho esfuerzo, dedicación y cariño. Queremos compartir lo que más nos apasiona con la mayor cantidad de gente posible, para que tengan la oportunidad de disfrutar tanto como nosotros lo que hacemos. Sabemos que ustedes como fans de Épica y del género, tienen sed de nuevas melodías que acompañen a los clásicos de la banda en sus listas de reproducción. Tenemos mucho que aportar al género que tanto nos cautiva, y es por eso que los invitamos a que nos den la oportunidad de entrar en sus oídos, sus mentes y corazones, aunque sea solo por unos minutos, antes de ver a su banda favorita. Estamos seguros de que por lo menos pasarán un buen rato. Queremos compartir escenario con nuestros ídolos. No hay honor más grande que tocar junto a las personas que despertaron en nosotros la ilusión de crear música. Épica no ha dejado de asombrarnos en los más de 15 años que llevamos siguiendo su trayectoria. Hemos crecido con ellos. Muchos de nuestros recuerdos más felices están empregnados en sus canciones. Varias de sus melodías nos han dado oxígeno para seguir luchando en tiempos difíciles, y han grabado momentos inolvidables en nuestros corazones, como ese conmovedor acústico en el Circo Volador, su icónica presentación en el Teatro Metropolitan, y su poderoso show en el Hell in Heaven. Ahora, no solo somos admiradores, sino colegas, y queremos entregando el alma en el escenario, agradecerles por impulsar que nos sigamos atreviendo a soñar, y tal vez devolverles el favor inspirando a otras personas que conviertan los instrumentos musicales en sus armas, y el metal en su bandera. Para que tengamos nuevos signos que cantar, nuevas felerías que expandan los límites de nuestra imaginación. Por favor, ayúdenos y apóyenos firmando la petición para que Arien sea la banda abridora y telonera de Épica en su gira en México 2022. ¡Suscríbete al canal!